¡Hola! Cotrencito o Cotrencita soy Cotrensoyo y como ves en el título del vídeo te voy a enseñar a cómo conseguir la M o Destello en Pokémon 2 Juego y Verde Hoja Y bueno chicos, para conseguir Destello vamos a tenernos que mover a una de las rutas que hay en el principio, bueno y cómo vamos al principio del juego, ¿no? A esa ruta, pues bueno vamos a ir mediante la cueva de los Diglett que está en la ruta 12 al lado de Ciudad Carmín y bueno vamos a entrar y obviamente vamos a pasar rápido corriendo porque es que no hay más Y bueno chicos, ya terminé lo de recuperación, solo me falta una cosa así que el directo ya diré cuándo se hará, ¿vale? Bueno y ya he llegado como al final de esta cueva que obviamente tenemos que subir por esa escalera, yo ya he subido obviamente Y vamos a tener que salir por aquí y obviamente si cortamos este arbolito que hace unas cuantas semanas o hace una semana por ahí Enseñar cómo cortar árboles, pues bueno si cortamos este árbol vamos a ir a la ciudad plateada donde está el gimnasio de Brock Bueno chicos, vamos a tener que cortar este árbol y vamos a tener que ir para abajo Y después aquí vamos a tener que hablar con este científico que obviamente para que nos dé la MO de este yo Vas a tener que tener 10 tipos de Pokémon diferentes en nuestra Pokédex, bueno 10 tipos de Pokémon capturados, ¿vale? Bueno yo tengo 14 porque obviamente el otro día había entrenado a mis Pokémon Y pues nada, pues se me ha llenado obviamente de nuevas especies Y nada, ahí ya tenemos la MO de este yo Y nada, aquí termina el tutorial Espero que te haya servido, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!